Gente linda de Bogotá, los invito a que sean parte de mi próximo curso de automaquillaje junto a Encanto Shop. Va a ser el próximo 28 de marzo. Les dejo la información en pantalla y ahora sí, vamos a empezar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy les voy a estar compartiendo mi rutina de maquillaje de piel, sobre todo cuando quiero que me dure muchísimo el maquillaje. Esta rutina o este proceso se los he mostrado como más o menos en algunos videos, pero quería hacer uno como más claro. Teniendo en cuenta también que este fin de semana hay como dos eventos, creo que hay un festival pues como de tecno. Y también hay una fiesta como medio grande de Black Box, que debe haber mil eventos más. Entonces, para las personas que vayan a ir, esta es la rutina que hago cuando necesito que mi maquillaje me dure muchísimo. Que dure hasta el after, literal. Aunque yo nunca he ido a un after, déjenme ser honesta, nunca he ido. Ok, vamos a empezar este video haciendo algo que yo casi nunca hago y es que me voy a estar preparando la piel con ustedes. Yo obviamente hoy ya me levanté, ya me apliqué como mi rutina de cuidado de día y ya salí, volví a mi casa. Y en este momento lo que voy a hacer es que voy a preparar mi piel para recibir maquillaje. Para limpiar mi rostro voy a estar utilizando primero esta agua micelar de Ame. La voy a estar utilizando en un pomito y voy a limpiar el rostro suavemente. Esta agua micelar es chévere porque no es necesario retirarla, pero igualmente yo prefiero quitarla del rostro como tal. Hay algunas aguas micelares que se pueden dejar en la piel y hay otras que se tienen que lavar sí o sí. Porque tengo un pedazo de escarcha que no se me quiere quitar. Ahora voy a estar utilizando mi tónico. Yo estoy utilizando el agua de rosas de Dulceña Pirusa, ustedes pueden utilizar el tónico que tengan. Y también lo voy a pasar por la piel con un pomito, también para ayudarme a retirar un poquito de esa agua micelar. Ahora voy a estar utilizando este aloe. Este lo conseguí en Dollar City. Este tipo de productos me gustan un montón porque son bien ligeros, pero yo siento que hidratan bastante. Digamos en mi caso que tengo piel seca, necesito cosas que me hidraten súper bien. Pero también necesito conseguir como cremas que sean ligeras para que no vaya a haber problema después cuando vaya a estar aplicando la base. Porque si ponemos algo muy grueso, muy pesado en la piel, eso se va a notar cuando nos maquillemos. Les estoy mostrando cómo preparo mi piel porque una de las razones por las cuales el maquillaje no dura en el rostro es porque la piel no está como cuidada de la forma en la que debería. Por eso es que es tan importante la preparación de la piel. Porque en una piel bien preparada el maquillaje se ve mejor y dura más. Ahora voy a estar utilizando esta crema que está acá. Esta me llegó hace unos días. Es de una marca coreana que se llama Bellflower. Y esta es una crema que ayuda a que la piel se vea como radiante. Como les comenté antes, yo soy de piel seca y cualquier producto que me ayude a que mi piel se vea como más radiante, más saludable, me ayuda bastante. Este es un producto bastante nuevo. Lo probé hoy temprano. Me gustó la consistencia. Me gustó cómo se veía en la piel. Por eso estoy decidiendo utilizarlo ahorita en este momento. Esta es una preparación de piel sencilla dependiendo de tus necesidades y dependiendo del estado de tu piel. Vas a necesitar cambiar algunos pasos, utilizar productos distintos. Si quieren un video específicamente de cómo preparar pieles antes del maquillaje, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero ahora vamos a continuar con la piel bien preparada. Ustedes pueden lograr que el maquillaje les dure bastante tiempo. Sin embargo, si están buscando que les dure un montón, si van a estar en un evento especial, es buena idea utilizar un primer. El primer primer que voy a estar utilizando va a ser este. Este es de Ame. Y este es un primer que es de acabado mate y ayuda a rellenar como los poros para que no se vean tan pronunciados. Si tú eres una persona que tiene la piel muy, 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 muy seca, este tipo de primers es mejor no utilizarlos. Si tienes la piel grasa, este tipo de primers te va a ayudar un montón. Yo soy de piel normal a seca, pero en esta zona de acá se me tiende como a poner bastante brilloso. Entonces utilizo este primer para que me ayude a controlar esa producción de grasa. Este tipo de primers a mí me gusta aplicarlos como presionando hacia la piel. Yo hago este movimiento y después barro un poquito, pero siempre presiono primero el producto y después barro. Otra cosa súper importante, donde no necesiten cierto producto, no lo pongan. Es decir, si ustedes en esta parte del rostro no producen tanta grasa, no es necesario que pongan un primer matificante en esta zona. Entre menos capas tenga la piel, mejor. Yo, como les comenté, soy de piel... Grasa... Seca... Como les comenté, mi piel es de normal a seca. En esta zona sí produzco un poco más de sebo, pero alrededor, sobre todo en esta zona de acá, tengo problemas con la piel viéndose muy... Como con mucha textura, muy deshidratada. Entonces, para las personas que tienen la piel más seca o que tienen parches secos, les recomiendo utilizar un primer que sea hidratante. Una opción puede ser el Martini Prep o el que yo voy a estar utilizando. Este primer que está acá, este es de Physicians Formula y este es un primer a base de aceite de argán. Y este lo voy a colocar a toques en el perímetro del rostro, que es donde generalmente mi piel se pone como más seca. A mí me gusta utilizar este primer en específico porque ayuda mucho con la apariencia de la piel. Cuando uno tiene la piel seca, la piel tiende a verse como una lija, como con mucha textura. Y este primer o este tipo de primers ayudan mucho a mejorar esa apariencia. Ahora vamos a hacer un paso que a mí me gusta hacer mucho, sobre todo se lo recomiendo a las personas que tienen la piel un poco más grasa. Ahora vamos a estar utilizando un polvo suelto. Este es el mismo que voy a estar utilizando más adelante cuando me vaya a maquillar. Pueden utilizar cualquier polvo suelto. Lo importante es que utilicen un polvo fino y que no creen una capa de producto demasiado gruesa. Lo que vamos a hacer con este polvo es que lo vamos a colocar en las zonas donde más producimos grasa. Y en mi caso es en esta parte de acá, sobre todo acá a los lados de la nariz. Este truco es muy bueno para las personas que tienen la piel grasa y en general para las personas que quieren que les dure un poco más el maquillaje porque la grasa que produce el rostro y que va desintegrando el maquillaje viene de adentro hacia afuera. Entonces, en este caso estamos sellando como la primera capa que va a estar en contacto con esa grasa. Y esta es como la primera línea de defensa ante esa producción de grasa. No como tal el polvo que se pone encima de la base, sino antes de la base. El último paso va a ser utilizar un fijador de maquillaje. Yo voy a estar utilizando este que está acá. Este es de NYX y es de un efecto como luminoso. Ustedes pueden utilizar uno que sea de acabado mate, si tienen la piel un poco más grasa para que les ayude a controlar aún más la producción de grasa. Eso es todo. Esa es toda la preparación que vamos a estar haciendo para un maquillaje duradero. También es muy importante que tengan en cuenta el tipo de producto que están utilizando y que tan bien funcionan sus productos entre sí. Es decir, que la base que estén utilizando funcione bien con el corrector que tengan, con el primer que hayan colocado, para tener un mejor resultado. En general, no solamente para un maquillaje duradero, sino para cuando se quieran maquillar. Yo por acá tengo como unos barritos que quieren salir y al mismo tiempo no quieren salir. Están como hinchados. Y rojos. Entonces yo voy a estar utilizando un corrector verde como para neutralizar ese color rojo. Y hoy voy a estar probando este corrector que está acá. Este me llegó la semana pasada. Es de Vogue. Una cosa que estoy notando es que este color verde es muy claro para mí. La verdad creo que sí se neutralizaron bastante, sobre todo estos dos. Este del medio no tanto, que es el que está como más hinchado. Pero igual siento que ese color verde está un poquito claro para mí, para mi tono de piel. De pronto yo necesitaría algo un poquito más pigmentado, con más color verde y no tanto blanco. Pero igualmente este tipo de como barritos, imperfecciones, casi siempre los tapa la base. Entonces no nos vamos a preocupar por eso. La base que voy a estar utilizando hoy va a ser la Photofocus de Wet n' Wild. Esta es una base económica bastante buena para cuando tenemos eventos donde nos van a estar tomando fotos. Si tú estás haciendo esta rutina, de pronto si eres bailarino, bailarina y estás en una presentación, necesitas que te dure el maquillaje o estás en una rumba, en un festival y quieres que te dure muchísimo el maquillaje. A mí esta base me dura bastante y obviamente es súper bueno que no tenga flashback ni nada por el estilo, porque la podemos utilizar para fotos. Vamos a pasar rápidamente a aplicar el corrector. Yo voy a estar utilizando este de Ruby Rose. Yo me acuerdo que la primera vez que probé este corrector, dije que era como muy de mi color, pero es bien claro, ¿no? Sigue sin ser demasiado claro para mi gusto, pero es claro. Ahora, después de tener la base y el corrector aplicado, yo voy a pasar a aplicar un fijador. En este caso voy a estar utilizando el Super Estelar de Laura. No estoy utilizando este porque me gusta más el aspecto luminoso que deja este, es como más radiante, es más luminoso en comparación a este, este es un poquito más tranqui. Y prefiero este tipo de acabado sobre la piel con maquillaje. Este en específico cuando lo he utilizado antes de aplicar el maquillaje, me gusta como se ve, pero siento que se empieza a poner un poquito graciosa más rápido en comparación a otros fijadores que he utilizado. Por eso este solo lo utilizo sobre la base. Por cierto, si ustedes no saben cómo funciona este fijador, acá en mi canal tengo una reseña. La verdad me gusta mucho cómo se ve la piel y el maquillaje dura viéndose lindo muchísimo tiempo, entonces por eso también lo estoy utilizando. En días donde tengo la piel un poquito más seca de lo normal, me gusta aplicarle un poquito a la esponja que estoy utilizando y me gusta ir por sobre la base. Este paso es súper chévere, pero tienen que tener cuidado de que la esponja no quede demasiado húmeda porque si no van a crear un parche y obviamente no queremos parches y es a veces muy fastidioso como difuminarle que quede bien otra vez. Dejé que pasaran como uno o dos minuticos después de haber aplicado el fijador y ahora voy a pasar a aplicar el polvo. En mi caso, yo podría dejar esta rutina sin ningún tipo de polvo traslúcido por las características de mi piel, pero igualmente quiero utilizar un poquito de este polvo para asegurar que va a durar un poco más el maquillaje. Creo que no les había dicho, pero el polvo que estoy utilizando es este de Ruby Rose y voy a utilizar una cantidad pequeñita en mis áreas problemáticas. Si tú tienes la piel un poco más grasa, siéntete libre de utilizar un poco más de polvo, de abarcar más zonas, pero recuerda que en donde no necesites producto no lo apliques, es decir, donde no necesites polvo no apliques. Ahora vamos a pasar a aplicar el iluminador. En este caso voy a estar haciendo una técnica que hace rato no hago y que me gusta muchísimo. La técnica consiste en utilizar un iluminador como más parecido a mi tono de piel y después utilizar uno que sea mucho más intenso para crear como más dimensión en el rostro. Y el primer iluminador que voy a estar utilizando va a ser este de Vogue. Este es en el color bronce y lo voy a estar utilizando con una brocha grande. Y este lo voy a colocar en un área bastante amplia de mi rostro. Este es un iluminador bien bonito. Es más sutil en comparación a otros iluminadores que utilizo en el canal, pero la verdad me gusta bastante. Siento que se ve súper bonito y para esta técnica en específico me gusta un montón. También voy a aplicar un poquito en esta zona de acá. Si tú tienes la piel un poco más grasa, estas zonas no te recomiendo que las ilumines porque va a ser mucho más fácil que te veas grasoso más rápido. Pero a mí la verdad me encanta. Yo no tengo problemas con mi frente poniéndose grasosa, entonces me gusta mucho el efecto que da. Me gusta mucho el efecto que da cuando uno mueve la cabeza como este punto de luz acá. Me gusta bastante. Y también me gusta iluminar por acá para evitar que el entrecejo se vea demasiado como marcado. Y un pontico acá. Lo mismo, si tú tienes como esta área muy grasosa, evita poner este punto de acá porque es fácil que este veas grasoso más rápido. El iluminador más intenso que voy a estar utilizando hoy va a ser este. Este es Tanzanita de Atenea. Este color es súper intenso. A mí me gusta mucho la fórmula de este iluminador, pero es un poquito claro para mí. Y si no tengo cuidado donde lo pongo, se empieza a ver como una manchita de color. Entonces, a mí este me gusta colocarlo como acá. Y lo que sobra me gusta llevarlo como a las manzanitas. Últimamente me ha gustado muchísimo hacerme contorno y estoy utilizando la paleta Spectral de Lina Toro. Voy a estar utilizando el color Cassiopeia. Y de este color agarro muy poquito producto. Ahora vamos a pasar al bronceador. Yo voy a estar utilizando este polvo de Essence. Y el rubor que vamos a estar utilizando va a ser este de Ame. Este es en el color Spring 03. Después de tener toda la piel lista, voy a aplicar un poquito más de fijador. Pueden utilizar este, pueden utilizar el que utilizamos al principio. Ustedes pueden utilizar el fijador que ustedes quieran, con el que se sientan mejor, el que les dé el acabado que más les gustan. Yo por eso voy a estar utilizando este. Ustedes saben que yo también soy muy fan de dejar como el corrector sin sellar ni nada cuando estoy haciendo looks muy coloridos. Pero a pesar de eso, este truco de poner un poquito de polvo suelto en la cuenca, que es donde generalmente se empieza a desgastar primero la... como la sombra, me parece muy chévere y también ayuda mucho a que el maquillaje se vea mejor por más tiempo. Entonces, esta es como una de las técnicas que más me ha gustado para que me dure más el maquillaje sin necesidad de sellar todo el párpado con polvo. Pero yo la verdad, dependiendo de lo que me esté haciendo y dependiendo del ojo de la persona, preparo el ojo de formas diferentes. Esta es la preparación de ojos y de piel para que me dure bastante el maquillaje. Como ya les dije, depende de tu tipo de piel, a veces cambio algunos productos, pero siempre me aseguro de tener como la misma lógica. Así termina este video. Si me ven un poquito extraña, es porque el video de la rutina lo grabé un día distinto al que estoy grabando como la introducción y la despedida de este video. Esa es la rutina que hago cuando necesito un maquillaje de larga duración. Como se dieron cuenta, yo hice una rutina que se puede ajustar a pieles que son un poco más secas o a pieles que son un poco más grasas. Si tú eres una persona que tiene la piel extremadamente seca, obviamente evita utilizar los productos que sean como más matificantes o la parte de este maquillaje que fue como más mate. Y obviamente si eres una persona de piel un poco más grasa, podrías extender la rutina que hice acá en esta zona a otras zonas problemáticas. Y obviamente también evitar los productos que sean como demasiado grasos, demasiado aceitosos para tu piel. Recuerden que todo se trata de acomodar como lo que vemos y lo que nos enseñan a las necesidades de nosotras o nosotros. No se olviden de dejarme en los comentarios si quieren ver un video de cómo preparo las pieles antes de maquillar. Tampoco se pueden olvidar de seguirme por mi Instagram, de darle like a este video, de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, comentar también, eso me ayuda muchísimo. Le mando un saludo muy grande a Leslie Araujo, a Joana Pérez y a Emilce Ibáñez. Muchísimas gracias por ser de las primeras personas en comentar mi video anterior y muchísimas gracias a todas las personas que me miran. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!